¿Quieres saber qué pasará con la economía mundial después de la pandemia? Si es así, quédate en este vídeo, pero antes te voy a pedir que si te gustan mis contenidos le des a suscribir y también a la campanita. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, antes de nada voy a analizar lo que está sucediendo ahora, que es diríamos un análisis más realista de qué ha pasado hasta el momento y cómo está cambiando todo el mercado empresarial y laboral. Entonces, podemos decir que esta crisis, a diferencia de la de 2018, lo que está sucediendo es que algunas empresas, algún tipo de negocio está creciendo mucho y son otros los que se ven muy afectados, como puede ser el sector del turismo, que es uno de los más afectados, al igual que el ocio nocturno, la restauración, etcétera. Entonces, eso lo que está provocando es que en el caso, por ejemplo, de mi entorno, en amigos y familiares, he vivido, pues, algunos casos que han perdido el trabajo. Pero, ¿qué gran diferencia ha habido en el entorno del mercado laboral respecto a 2008? Que, en el caso de España, el perder el trabajo no significa que después no encuentres otro. Si eres flexible y tienes la capacidad de cambiar de sector, puedes empezar rápidamente porque hay muchas empresas que van creciendo muy rápido y buscan personal. Todo lo relacionado con envíos por internet, Amazon, todo lo relacionado con negocios online, a través de webs, a través de redes sociales, donde todo está más enfocado en el mundo virtual, el mundo de los videojuegos, etcétera, están en crecimiento. De tal manera que eso, para alguien que trabaja para terceros, si es flexible, no es una situación como la que pasaba en 2008, que si perdías el trabajo no encontrabas otro trabajo o te costaba mucho tiempo encontrarlo. En cuanto a emprendedores y empresas, la situación es muy parecida. Si un emprendedor que tiene, por ejemplo, tiendas de ropa, se queda inflexible con las tiendas cerradas por un tiempo y después, cuando ha abierto, con mucha menos afluencia de clientes, pues, si se estanca en eso, lógicamente, va a sufrir. En cambio, si esa persona que tiene negocios de tiendas de ropa se focaliza en la venta online y invierte en redes sociales, en hacer marketing en Facebook, en Google Ads, etcétera, pues, está haciendo que la crisis en las tiendas físicas se convierta en una oportunidad en la parte más virtual. Y eso ocurre en todo este momento en el que vivimos, donde si alguien es flexible y aprende a detectar las oportunidades, puede, pues, realmente sufragar bien este momento crítico que se puede estar encontrando en su sector. Todo esto es lo que está sucediendo ahora, pero la gran incógnita es qué va a suceder en el futuro. ¿Cómo va la economía a reaccionar? A ver, lo primero de todo que querría comentar es el hecho de que se habla de la nueva normalidad. Querría dejar claro que esa nueva normalidad nunca más volverá a ser lo que había a inicio de año. O sea, tal como era el mundo el mes de enero o el mes de febrero de este 2020, eso exactamente así no volverá a ser. Hay muchas cosas que han venido para quedarse. El tema de que muchas empresas se han acostumbrado ya a implementar mucho más las reuniones mediante videoconferencia. Eso ya nunca volverá a ser exactamente como antes, porque se viajaba mucho. En grandes empresas se hacían viajes en avión simplemente para tener una reunión con un proveedor, con un cliente y esto ya se ha visto que realmente pues es muy ineficiente y que muchas cosas de estas ya vienen para quedarse. Entonces, no significa que lógicamente no haya reuniones presenciales. Lo que yo digo es que ya el porcentaje virtual respecto presencial se habrá potenciado mucho más. Eso en cuanto a videoconferencias, pero no es lo único. La venta online ha pegado una explosión y ya veréis cómo no va a devolver todo lo que ha subido. Mucha gente que nunca había comprado online en estos momentos de pandemia ha hecho compras online, ha visto cómo funciona y en un futuro ya seguirán haciendo compras. Han visto pues lo cómodo que es, lo práctico que es que te lo traen en casa y aunque se siga comprando cosas físicamente, algunas cosas ya se comprarán virtualmente de tal manera que en realidad esta crisis provocada por la pandemia está haciendo una revolución en toda la industria y está modernizando y digitalizando muchas cosas que antes pues mucha gente aún vivía en un mundo mucho más analógico. Entonces, sabiendo esto, económicamente ¿cómo el mundo va a cambiar? Pues muy simple. Lo que ahora a corto plazo ya se ve que es un cambio y una modernización mundial en toda la parte tecnológica, digital, de hacer reuniones online, de productos vía internet, de compras online, etcétera, academias online, clases online en la universidad, en institutos, etcétera, muchas de esas cosas vienen para quedarse o para ser un híbrido entre lo que había antes y lo que hay en momentos pues de confinamiento. Por lo tanto, la economía mundial lo que acabará sucediendo es que habrá cambiado toda la industria y todo. Eso no significa que no se pueda ganar dinero o invertir en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya os he explicado que tanto a corto plazo como a largo plazo va a haber cambios en la economía, la industria mundial. Entonces, esos cambios provocan el crecimiento de algunas industrias y algunos sectores empresariales y lógicamente un declive de otras. ¿Qué es lo que sucede? Que utilizando las inversiones en bolsa uno puede precisamente invertir tanto a la alza como a la baja. Uno puede invertir en empresas que están en auge como puede ser Amazon y en cambio invertir a la baja en empresas que están en declive, como todo lo del sector más turístico, ¿no? Desde aerolíneas, grandes cadenas de hoteles, restaurantes, etcétera. Entonces, si quieres aprender a invertir en los mercados financieros, te recomiendo que empieces haciendo formación, formándote bien. Si quieres hacer un curso totalmente gratuito, te dejo aquí en pantalla el link para que puedas acceder a él y empezar a entender cómo funciona la bolsa de valores y cómo se puede aprovechar tanto cuando la economía va bien, como cuando va a regular, como cuando va mal para sacar un provecho. ¿Por qué? Porque imaginemos que esta persona que tiene un negocio de tiendas de ropa abre la puerta a hacer tiendas online y los mismos productos pues se asocia con empresas de transporte para mandarlos a la casa de la gente y pues un diseño web atractivo que le permite pues vender de forma cómoda y que la gente pueda ver ese catálogo. Entonces, eso es una persona que ya tiene un negocio y está adaptándose a la nueva era que viene, ¿no? Y que esto ha empujado, ¿no? La situación actual ha acelerado ese cambio. Pero imaginemos que tú no tienes ningún negocio y a priori no estás interesado en montar un negocio. Lo que puedes hacer gracias a la bolsa es invertir en los negocios de otros. Eso es precisamente la bolsa. Te da la opción de decir, ostras, hay negocios que con la situación actual están creciendo muchísimo. Pues puedes comprar un trocito de ese negocio porque al final comprar acciones de Amazon es comprar un trocito de dicha empresa. Lógicamente, será un pedazo muy pequeño porque tiene una valorización bursátil inmensa. Pero tú puedes ganar gracias a que esa empresa está creciendo. Entonces, la bolsa de valores te permite precisamente eso. Y estamos en un momento donde hay muchísimas oportunidades. Si lo que quieres es aprender a invertir ya con mucha más profundidad y con un mentor, te recomiendo que accedas a este link donde tienes la Academia de Código Trading con todos los cursos que ofrecemos y donde ya puedes tener tutorías personalizadas, aulas virtuales en vivo, tanto grupales como privadas, etc. En el link tienes precisamente lo que incluye cada una de las formaciones y los precios que tienen dichas mentorías. Además, aprovecho para invitarte al canal gratuito de Telegram que tenemos en Código Trading, donde paso análisis todos los días y sabrás todo lo que vamos colgando, las noticias nuevas que hay en Código Trading y todos los contenidos que vamos creando. Para ello, puedes pulsar aquí y acceder al canal gratuito que está creciendo muchísimo. Y sin más que decir, si te gusta este vídeo, dale a me gusta y también dale a suscribir al canal y visita la web Código Trading.com donde hay todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!